Bueno, presten atención a la foto que vamos a poner en pantalla y escuchar bien el testimonio de la mamá de María Victoria, esta adolescente que está desaparecida. Estamos en vivo en el barrio de Flores. Ariel Lima. Patricia, Roberto, lo adelantamos en nuestra primera intervención. Es así, María Victoria con la Paolo Álvaro desapareció este sábado. Tiene 14 años. Se la está buscando aquí en el barrio porque desapareció en Flores, en las cercanías de la iglesia, San José de Flores. Estamos con Karina, su mamá, para que nos brinde algún detalle más que pueda contribuir a encontrar a María Victoria. ¿Cómo estaba vestida? Vestía un pantalón de jean azul, chupín, unas zapatillas blancas y en ese momento estaba con la camiseta de San Lorenzo. ¿En qué circunstancias desapareció? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué fue hacer? Fue a la parroquia como todos los sábados de San José de Flores. Y terminada la actividad aproximadamente siete y media, ocho menos veinte de la noche, se retira ella de la parroquia este sábado sola porque generalmente va con el hermano. ¿Hay algún dato más que vos puedas aportar? No, me comentaron el padre Martín de la parroquia, que fue la última persona que habló con ella, que había estado bárbaro y que de golpe se puso a hablar con él, estaba medio así como distinta, medio rara. Y le dije, ¿querés que te acompañe? No, 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 y se fue. Patricia, Roberto, Karina los está escuchando. Sí, Karina, buenos días. Bueno, ha dado mucha información a lo largo de estas últimas horas respecto de su hija, por supuesto, la desesperación para encontrarla. Inclusive ha hecho referencia a algunos comportamientos de riesgo que ha tenido María Victoria. María Victoria, ¿cuál es el presentimiento que usted tiene, ya han pasado varios días, respecto del paradero de María Victoria, respecto de la gente con la que quizá se veía habitualmente? No sé, ¿qué es lo que piensa? Buenos días. Buenos días. Y la verdad que es muy difícil poder decir por dónde puede llegar a estar o cuál es el presentimiento. Son muchos los días y es muy complicado. Es mucho lo que dicen y no hay nada concreto. Hay cosas virtuales que también, por ejemplo, el Facebook, que ayer fue activado el de ella, pero no sé si fue ella o fue otra persona a través de su Facebook. Y así no hay nada concreto. No hay un llamado de Victoria. Y la gente que la ve es gente que cree que es ella. O sea, no hay nada concreto. Karina, usted habló con sus amigas, con el círculo de compañeras o con el círculo de chicos de la parroquia. A ver si ellos pueden dar una información. Quizá los adolescentes hablan, principalmente en esta situación y en esta época de la adolescencia, mucho más con los amigos que con la familia de los problemas o de las cosas que piensan o que sienten. Sí, de hecho hablé con la gente de la parroquia, los chicos de la parroquia, los chicos del colegio. 14 años, chiquita, ¿qué va a hacer? Rebeldía. ¿Quién no dice a los 14 años que está enojada y se quiere ir de su casa? No es un comentario, uy, qué raro. Pero bueno, él también habló con uno de los sacerdotes de la parroquia días anteriores diciendo que estaba mal, que ella no tenía más ganas de estar en casa que esto que lo otro. Pero son situaciones, digamos, que no es una cosa que Victoria viene hace mucho tiempo triste y que no quiere vivir más conmigo que esto que lo otro. No, no, no es una situación de ahora. Karina, existía una... O sea, no es una cosa como para tomarlo en cuenta. ¿Existía una situación conflictiva dentro del hogar? A veces que se da con normalidad, ¿no? En la pubertad, como usted hacía referencia. Tal cual. De hecho, el día anterior habíamos tenido una discusión de un celular que no sé de dónde salió ese celular. Ella me decía que se lo había regalado el tío, el tío está sin trabajo. No me quería decir con quién hablaba, quién eran sus contactos. Yo no soy nadie para meterme en su vida. Bueno, esa era la... todo el diálogo y toda la discusión. Y bueno, un poco de... el ímpetu del adolescente, la rebeldía, más los enojos. Soy la única persona que constantemente se enoja y se reconcilia. Se enoja y se reconcilia. Claro. Típico del adolescente y con el que tiene el vínculo y que sabe que le va a bancar todo, que es la mamá. Absolutamente, Karina. La relación no típica en la pubertad con la mamá y las hijas. Bueno, así está figurando en nuestra pantalla y a lo largo de todo este tiempo estuvo el teléfono. Así que cualquier dato que puedan aportar, por supuesto, será bienvenido. Datos concretos, ¿eh? Que así figura el teléfono. Así que, Karina, vamos a estar atentos a este tema. Gracias y buenos días. Gracias, gracias. Buen día. Ariel. Sí, bueno, no, nada más que en este caso lo que abunda no daña. Para repetir el teléfono, 1565056548 y 4611 5692. Karina Ábalos es la mamá de María Victoria y la está buscando. Gracias, Ariel. Hasta luego. Gracias.